¿Quién persigue la Pepsi? Pepsi Man ¿Quién se cae en los hoyos? Pepsi Man ¿Quién le huele la cola? Pepsi Man ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos, sean a un nuevo video en el canal. El día de hoy tenemos la vieja escuela. ¿Y qué mejor? ¿Qué mejor que con algo que hacía muchísimo, muchísimo tiempo que me lo estaban pidiendo y que yo también tenía ganas de subirlo? Pero por fin, aquí está. Ha llegado el momento y hoy tenemos Pepsi Man para la vieja escuela para todos ustedes. Igual alguno de ustedes se preguntará, no manches, Pepsi Man, ¿qué es eso? Pepsi Man es el más grande de los superhéroes de la Playstation 1. Y si, escuchaste bien, es Pepsi Man. Hablando del de la Pepsi. En algún punto dado, a los de la Pepsi se les ocurrió hacer un videojuego. Y ese videojuego fue este. Pero contrario a lo que tú estás pensando, este videojuego era increíble. Yo creo que con ningún juego me vicié tanto junto con mis hermanos. Nunca nos viciamos tanto con un juego como nos viciamos con este. Ahorita van a ver por qué. ¿Por qué nos viciamos tanto con este juego? Ahorita existen montones de juegos como este, pero en su momento, en su momento, este juego era una joya. Este juego era una increíble joya. ¿Qué tenías que hacer esto nomás? Así como lo estás viendo, nada más era ir por ahí. Era increíble precisamente por eso. Porque era un juego extremadamente simple. Pero increíblemente adictivo. Hoy en día, pues, hacen muchos juegos así como este. Y los hacen precisamente por eso, por lo adictivos que son. Y yo supongo que los hacen acordándose de este, ¿no? Yo estoy casi seguro de que los que hacen esos juegos para celular regularmente, los hacen recordando el clásico Pepsi Man. Mira, aquí me ponen un bote de basura en la cabeza y se me invierten los controles. Ahora derecha es izquierda. Izquierda es derecha. Tu mamá es hombre. Y así todo, ¿no? Todo. ¡Ay! Y luego te partías la cara. Si te tropezabas con algo, te partías la cara. La cosa aquí es que no te podías dar el lujo de estarte tropezando ni nada de eso. Porque cada vez que morías, cada vez que te daban un golpe, mira. Aquí, ¡pum! Me tropiezo. Y cada vez que me tropezaba, yo perdía tiempo que me iba a servir para, al terminar esta misión, conseguir más vidas. Más vidas. No había de otra. Y llegabas aquí. Este es el final del mapa. Este es el primer mapa. Es el fácil. Llegabas al final. Y siempre el final era una máquina de Pepsi. De donde Pepsi Man sacaba sus superpoderes. Se tomaba su Pepsi. Te hacía en el conteo de cuántas Pepsis agarraste. Mira, de 100 agarré. ¡Oh! ¡No manches! Las agarré. ¡Wow! ¡Wow! Las agarré todas. ¡Óyeme! Agarré todas las Pepsis. No me lo puedo creer que las agarré todas. ¿En qué momento las agarré todas? ¡Wow! Oye. Si cuando era niño alguien me hubiera dicho. Te vas a agarrar todas las Pepsis algún día. Yo no le creía. Porque cuando era niño. Cuando jugué este juego la primera vez. Y era niño. No recuerdo haber agarrado toda la. No recuerdo haber agarrado todas las Pepsis. Ay. No salté. Ay no salté. Qué tristeza. Si alguien me hubiera dicho que iba a agarrar todas las Pepsis. No la creía. Eso solamente significa que soy más Pro que cuando era chiquito. Cuando era niño no recuerdo. O sea me vas a haber agarrado todas las. ¡Oh! Bueno. No me caía el hoyo por lo menos. Ahí por lo menos no me cayó un hoyo. Todo bien. Todo bien. Brincamos. Eso es. Aquí no me animo. Ahí no me animo. ¿Por qué? ¿Por qué no? Aquí tenemos un Checkpoint. Venimos para acá. Nos deslizamos para romper esto. Sin que nos haga daño. Y otra vez el bote de basura. ¡Me lleva el bote de basura! ¡Me lleva el... ¡Oh no! ¡Es la patineta! ¡Es la patineta! ¡Es la mentiga patineta! No me acordaba que había una patineta aquí. Ya se me pasaron varias Pepsis. ¿Eh? Llevo 50 nada más. Ya se me han de haber pasado como 3 o 4 Pepsis por ahí. O sea ya. Esta vez sí no voy a conseguir el... El récord de las 100 Pepsis. Pero bueno. Veremos cuántas logramos. ¡Ay! Esto es una barda, ¿no? Sí, esto es una barda. ¡Eh! Ok. Eso era parte del juego. Eso era parte del juego. No pasa. No pasa. Esto lo rompes. ¡Eh! Este es el superpoder de Pepsi, man. Correr sin cansarse. Número uno. ¿Y número dos? ¡Ay! Perdóneme, señora. No me demande, por favor. 10 Pepsis. 10 Pepsis me faltaron. ¡Ay, qué mal! Ni mis nalguitas apretadas me van a salvar de esta. Mira, ¿eh? Toda la gente tenía calor. Pepsiman les tira su mano y les dice... ¡Refrésquense! Y todos se refrescan. Y efectivamente me faltaron 10 Pepsis. ¡Nada más! ¡Nada más! Y este es el fácil, ¿eh? Este es el fácil. Yo me acuerdo que cuando me pasé este Pepsiman, el último nivel de Pepsiman, recuerdo que estaba bien perro. Me acuerdo que estaba perrísimo el último nivel, o por lo menos me acuerdo que me caía una infinidad de veces y que me hacían game over un montón de veces antes de que... ¡Eh! 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 Aquí es peligroso tropezarse. Aquí está muy peligroso tropezarse. Entre más me tropiece, más me alcanza la Pepsi gigante que está detrás de mí. Yo no quiero. Yo no quiero. Pero me acuerdo que... Estas son las difíciles, ¿eh? Estas en las que vas corriendo al revés son las canijas. Pero esta es la más fácil por ser. La primera, obviamente. De hecho, no dura mucho. ¡Uy! ¡Las del final! ¡Uy! ¡Las del final! Este juego me dan ganas de pasármelo de principio a fin. ¿Get Pepsi 100 de 100? Ok. Bueno, es que no había Pepsis. No había Pepsis en realidad aquí. Ok. Me dan ganas de pasármelo en directos, este juego. ¿Quién jala a los directos de Twitch? Si no me siguen todavía por Twitch, aquí está abajo en la descripción. Les está apareciendo ahora mismo en pantalla mi canal de Twitch para que me sigan y no se vayan a perder los directos porque muy probablemente me lo voy a pasar en vivo. ¡Ay! ¡Ay! Híjole, todo es un caos. Aquí todo es un caos. Seguramente ya no hay Pepsi. Sí, no, probablemente. Estoy casi seguro que... ¡Uy! Estoy casi seguro de que eso es lo que sucede. No hay Pepsis. La gente se volvió loca. Y... Y por eso pasan estas cosas. El barrio. Otra vez. Ok. Ok. El méndigo barrio. Ahora entienden por qué era adictivo. En serio, si no lo han jugado. ¡Juéguenlo! Porque está... Ok. Hasta aquí se acaba. Pensé que había una forma de saltar. Ya veo que no. Aquí hay un cheque. ¡Híjole! Señora, ya ve. Todo por no atropellar a la señora. Me llevo el tren. De haber sabido mejor atropello a la señora. De todos modos, ¿qué? De todos modos, ¿qué pasaba, no? Nada más gritaba la señora y ya. No pasa... Era del lado derecho. Hay que llevárnosla con cuidado. Vamos del lado derecho porque este men... ¡Uy! ¡Uy! ¡Híjole! Y muchas veces así eran los méndigos, ¿eh? A veces te traicionaban como... ¡Au! Como en el del camión ese. Pues no sabes a dónde va a dar la vuelta realmente. Desliza, 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 desliza. Bien. Caen unos barrotes por aquí. Venga. Ya se me pasaron varias pepsis otra vez. Pero este ya es el segundo. ¡Uy, no! No, no, no. Qué esperanzas le iba a lograr. Esta vez sí. No me voy a arriesgar por las pepsis esas que están ahí. Sinceramente, ni que estuvieran tan buenas. Me voy a venir mejor de este lado. Aguas, aguas, aguas. Bien. Como lo pase... Como lo pase, yo me voy a sentir conforme. Ya saben que estos videos de la vieja escuela no suelen ser largos. Son videos así. ¡Bastante! Bastante cortitos. Nada más mostrándoles los juegos de mi infancia. Los juegos que yo tanto amé cuando era niño. Que cuando salió Pepsi Man yo ya no era así niño. Ya era más adolescente. Pero bueno. Ahí está. Para los que me pedían Pepsi Man. Los que querían recordar esos viejos tiempos. Los que querían viajar al pasado con una sola imagen. Aquí está el poderoso... ¡Pepsi Man! Para todos ustedes que me lo pidieron. 95 pepsis me agraventé. Ya me caía un hoyo. Perfecto. Excelente. Vamos a aventarnos un nivel más. Venga. Vamos a aventarnos un nivel más. A ver qué tal me va. El de las alcantarillas. Híjole. Como que me dio... Me acuerdo de las alcantarillas. Me acuerdo que estaban difíciles. Porque aquí sí ya es mucho de... Que saltas. Aquí sí ya es mucho de saltar. Agacharse. Saltar. Agacharse. Agacharse. Saltar. De forma... ¡Ay! Ya es un poquito más compleja esta situación. Rompo esto. ¡Uf! De puro milagro había algo de este lado para que yo pasara. Porque no había manera de saber qué había de ese lado. No había manera. No había forma. Alguna. Y unas pepsis del lado izquierdo. Pero es que así como había pepsis, pudo haber un hoyo. ¿Sabes? Eso es lo malo. Así como viste que había unas pepsis, ¿qué tal si no? ¿Qué tal y que lo que había era un hoyo? A ver. Pues no. No me podía rir. Aquí hay una pepsis. La vi. ¡Oh! Sí la vi. Esa sí la alcancé a ver de rojo. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué? Ok. Trenes. Peligro, peligro, peligro. Peligro, peligro. ¡Señor! ¡Señor! ¡Ayúdame! Bien. Bien. Todo silencioso. Todo tranquilo. ¡Oh! Sí me llevó. ¡Wow! ¿Pero ahí cómo paso? Y correr más. Y correr más. Y correr más. ¡No! ¡Pero es que cómo! ¡Pero es que cómo paso por ahí! ¡Viene el tren! No. No hay manera. A ver. ¿Y si brinco del otro lado? No. Pues obviamente tampoco. Yo me terminé este juego. Y eso me hace estar seguro. Completamente seguro. De que hay alguna manera. De que hay alguna forma. Me quedan cinco vidas. Como no lo logre pasar en cinco vidas que me quedan. Y me hagan game over ahí. Ya no voy a tener ni la más mínima idea de qué está sucediendo. ¡No! 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 ¿Por abajo del tren? ¡No! ¡Tampoco por abajo! ¡No! 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 ¡Hermano! Mi última vida. Creo que ya fue. Empiezo a sospechar que esto ya fue. Ya me llevó. Ya me llevó. Todas las vidas las perdí. En ese tren. Y no sé cómo pasarlo. Si atropello a este señor. Tal vez. Y solo. No. No, no, no. Ni idea de cómo pasar. No tengo ni la más mínima idea de cómo pasar ahí. ¡Ah! ¡Qué caray! Bueno. Este. Pues hasta ahí quedó. Mis amigos. Por aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que les haya gustado el video a todos aquellos que me pidieron que subiera de Pepsi Man. Y los que no lo conocían y han escuchado hablar de este juego. Pues este es. Es una joya. Es una de las grandes joyas de la PS One. De la primera PlayStation. PlayStation al menos para mí fue el juego más adictivo que jamás jugué en la PlayStation. En serio lo jugué y lo jugué y lo jugué todos los días hasta que logré pasármelo completo. Hasta que no me lo pasé completo no lo dejé de jugar. Así que bueno pues aquí está. Muchas gracias por haberme acompañado en otro video de La Vieja Escuela. Si el video no te gustó no te olvides de apoyarlo fuertemente con tu like. Y tu comentario en la parte de abajo déjame qué juego de La Vieja Escuela te gustaría jugar. Yo muchas veces leo muchos juegos que yo no jugué. Y La Vieja Escuela, bueno, se trata de jugar juegos clásicos, sí. Pero los juegos de mi infancia, juegos que yo jugué es lo que suelo subir a La Vieja Escuela. Realmente no subo nada que no haya jugado yo. Así que déjenme aquí abajo en los comentarios que yo con todo gusto los voy a estar leyendo. Yo me despido por el día de hoy y nos vemos la próxima. ¡Chao! Véngase. Vamos a intentarle de nuevo. Porque soy bien valiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!